La mierda va a pasar, pasar, mirar ¿Dónde estás? ¿Sólo de su casa? ¿La libertad? La gente es más subidas, una casa rica o un mar Va a tener la puerta abierta, ¿para qué más pueda pasar? Los portillos son la mierda, los hostis casos que más Si de esto te das cuenta que algo se ha perdido ya ¿Sólo de su casa? ¿Sólo de su casa? ¿Qué es lo que más pueda pasar? Los portillos son la mierda, los hostis casos que más ¿Sólo de su casa? ¿Sólo de su casa? ¿Sólo de su casa? ¡Sí!